hola a todos espero estén muy bien y creo que es hoy el día de lanzamiento de la poderosísima playstation 5 pro o es mañana me dicen si me equivoco pero el punto es que ya están comenzando los análisis y uno bastante interesante es el de digital foundry los cuales pues lo probaron de muchas maneras el game bus el ray tracing el pss r la conclusión a la que llegan es pues bueno pues si eres como si eres como nosotros pues si te conviene pero eso que significa ser como ellos es algo interesante que era lo que les quería compartir pero porque ha generado tanta controversia esta consola bueno al menos para mí no sé ustedes qué opinen pero creo que esto es importante porque está sentando las bases para la siguiente generación de consolas y es importante que el público de una vez se haga escuchar con lo que les gusta o no de lo contrario los abusos se van a ver como una normalidad por ejemplo ayer reaccionamos a un chico que defiende playstation 5 pro y para él todo es normal a 700 dólares no se le hace un precio excesivo sin embargo pues en ningún momento contempla que te quiten el lector de discos y que te vendan la base aparte ese tipo de situaciones ya lo estandarizó es como no bueno si pero normal si son y quiere que le paguemos más está bien entonces ahí el detalle porque se imaginan que nintendo con su próxima consola que ya ven que los youtubers como la vienen igual filtrando desde hace años años no es que es que ya va a salir la nintendo switch 2 ahora si la anuncian ahora si la anuncian ok la chica pero bueno se imaginan que nintendo planear originalmente vender su consola en 500 dólares porque es menos potente que la competencia si es que siguen con la tendencia como hasta ahora dijeran pues bueno 500 dólares está bien pero que vean todo esto ya no pues bueno sube las 600 de todos modos la van a comprar y hasta van a decir que es normal van a decir que y que vale menos que la playstation 5 pro está bien véndele ese precio a y por su lado microsoft que empiece ah pues mira yo hasta ahorita no lo había contemplado pero si son y está vendiendo lo que es el lector aparte y la base pues yo también se las voy a vender mi serie x ni siquiera necesito una base pero la siguiente consola yo creo que lo voy a hacer así no de todos modos lo pagan de todos modos lo ven como algo normal no entonces ese tipo de cosas es lo que es peligroso y parte del porque tantas personas están quejando no tiene que ver con la tontería es que si se trata de sony es que pobrecita son y siempre atacan siempre atacan a mi play y pinches envidiosos pileros mugrosos pobre tonés se mejor si todo lo llevan a la guerra de consolas pero por eso es importante ahora con las conclusiones de digital fondry tras haber hecho tantas pruebas y tanta experiencia quiero compartirles a grandes rasgos que es lo que dijeron ok um let's move on to final impressions final verdict so to speak uh we can't get away from the fact that the playstation 5 pro is an expensive piece of kit it's 700 us uh 700 pounds in the uk um prices seem to ratchet up even more in europe i think partly because of the v80 side of things europe and japan are real bad yeah and then you've basically you know if you are invested in the physical media which a lot of of the audience are going to be bearing in mind you know who it's targeted at you've basically got to buy the 80 dollar optical drive it's 100 pounds in the uk which is remarkable 120 in europe um and then there's the whole concept of the the stands that i paid 25 pounds for um yeah it's expensive but um john i would like your impressions first do you think this is like a luxury item what's your takeaway here wow that's an interesting question i mean clearly when you look at the price point yes it is a luxury item for sure uh more so than the ps4 pro i think which was priced to essentially replace the base ps4 right that's not the case here and it becomes even worse you you mentioned the disk drive msrps but good luck getting one at the msrp right now they are exceptionally pricey online as a result of low stock so i hope sony can resolve that quickly enough um but there are things about it that are a little like people loved in the unboxing the way you tore open that packaging like hall right uh it was funny if a bit excessive uh problem is is like for a for a product that costs north of 500 in every region at this price level i really feel like they let people down in terms of the packaging it doesn't really matter for the overall product but like you you expect something a little bit more premium right like you can still have that apple like experience i mean microsoft does it with the xbox series x i would say which feels very premium when you open that box uh so and then when you get to the product itself um it's targeted towards people like us i think right we have an eye for this stuff we do appreciate those details uh we notice them i think there is definitely going to be a subset of people that will not be able to spot differences there's not going to be anything major will they be like wow this is a huge upgrade um it's more like it has so far it has some nice improvements but not game-changing improvements but also it's like it kind of fixes problems in certain other games as well so it's like a way to improve games that maybe had issues in the past like elden ring uh which is a weird you can't really sell a product on that but that is a thing that it does which is nice so i like it i think it's a nice machine i would want this either way uh because i do play a lot of console games still um i think they've made some strange decisions with like the disk drive not being included by default it lives up to that pro name i guess if you if you feel like you are actually a console professional uh as we are then yeah that's probably a good thing to go for but if you're somebody that's not like super tuned into these things and don't really notice a lot of these flaws or if you're using a much smaller or older tv uh and you sit further away from it i think that also influences things where you probably won't be able to see it but if you're if you're like me using a fairly big tv i think rich and i were both using 77 inch now uh and we i sit rather close to it so the benefit is extremely obvious to me bien aunque fue algo largo jajaja es un resumen créanme de una hora veinte minutos que duró su análisis y no sé ustedes qué opinen pero a mí me da la impresión como que tratan de decirlo las cosas lo más positivo posible como que oye vale la pena este producto o sea pues híjole es que pues para mí sí pero pues a mí me lo regalaron entonces no sé como que no encuentra un motivo para decirle a las personas cómpralo sobre todo porque ellos mismos están reconociendo que es bastante caro que no se trató como un producto premium desde su embalaje desde la propia caja que te quieren vender las cosas por separado y también toman en cuenta que dependiendo otros países el precio va a ser todavía más elevado entonces está viendo eso como que dijo le te lo voy a re te lo recomiendo por no es que si está re bueno si se entiende y es que no es que literalmente sea un mal producto porque no lo es que ofrecen mejoras ciertamente pero ellos mismos lo están comentando es un producto para entusiastas como nosotros aquellas personas que le dan mucha importancia a detalles que muchos otros pasarían desapercibidos aunque mira que aquí se nota el no busca aquí se nota reviene el pasto cabrón mira las piedras no hombre mira la montaña de hasta por allá y no se ve más definida no crees no hombre impresionante mira la luz aquí wow no entonces ese es el tipo de público para el que va dirigido esta consola además ellos mismos comentan algo que también ha pasado algo desapercibido y es que pues si necesitas un buen televisor una pantalla sobre todo grande algo que yo iba a mencionar pero qué bueno que lo dijeron ellos mismos yo pensaría más de 60 pulgadas en adelante hdr 10 y lo mejor que puedas tener allá si tienes una televisión no led o con la mejor tecnología que hay en el mercado no sé cuál sea la actual pero a algo que luzca muy bien es donde tu playstation 5 pro va a destacar bastante pero sigue siendo una inversión una inversión considerable para un producto que no da un salto tan enorme como se esperaría de la versión estándar entonces en gran parte por eso ha generado tanta controversia porque de nuevo el problema no es que es que es que sony es caca y todo lo de la play es malo habrá quien sí pero en términos generales no se trata de eso de nuevo qué pasaría si fuera microsoft quien estuviera haciendo esto la situación sería exactamente igual porque porque de nuevo están sembrando las bases de lo que van a ser a futuro si al rato quieren sacarnos consolas sin lectores de disco la única justificación para que hicieran eso es que el formato físico ya desapareciera por completo pero mientras ese formato siga vivo y se los dice alguien que no consume físico no debe ser opción debe de venir integrado en la consola y no debe no pues es que si quieres el formato físico porque es una opción pues pues te vendo te vendo mi 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 lectora más de 100 dólares mira qué favor te hago no esas cosas no se deben hacer entonces al final de cuentas parece que lo que yo creía o al menos yo lo veo así playstation 5 pro realmente cumple con lo que se promete en el aspecto de que pues si te ofrece mejoras visuales te ofrece más rendimiento dependiendo dependiendo del juego porque por ahí en estas pruebas que estuvieron haciendo sobre todo pusieron a elden ring le hicieron mucho énfasis en que en su modo game boost no creció tanto el desempeño como hubiesen querido si pero ese juego no tiene un patch específico para playstation 5 pro al menos eso tengo entendido ya que elden ring no forma parte del listado que ya habían sacado con los juegos con estas mejoras así que pues bueno es bastante interesante y si yo creo que esto está sembrando las bases de la siguiente generación hasta donde pueden vendernos que al rato si sacan la nueva generación de consolas y la ponen a la par de precio que playstation 5 pro porque ya vendimos la pro que es menos potente que la nueva generación a 700 dólares pues porque no vamos a poner ese precio a la siguiente generación total son solo 700 dólares y ya si en otros lados se incrementa el precio y la gente si la gente lo paga chido sino al demonio entonces esos son los problemas que se están suscitando y por eso tanta crítica incluso por parte de la propia comunidad de sony muchos usuarios no yo soy de sony siempre he sido de sony pero puesto de la playstation 5 pro no tiene ni pies ni cabeza y ahora con lo que dicen los de digital fundry pues no pues es que si se ve pero híjole es que es más para entusiastas como nosotros cabrón ya es que si nosotros nos fijamos hasta en la más mínima piedra y nosotros si notamos ese cambio de de 60 a 58 fps cabrón si lo notamos todo mundo es así no verdad entonces por eso es gran parte de todo este problema y controversia que ha ido escalando bastante ya no importa la tecnología que tenga o lo que ya hayas pasado con esta consola ya salió al mercado ya se puede comprar ya muchos ya están recibiendo la porque la apartaron en preventa pues bueno ahora sí quien quiera comprarla que la compres si eres alguien entusiasta que tienes un buen televisor ya que te gusta jugar en la sala con una televisión grande de buena calidad y tienes el dinero no creo que vaya a decepcionarte en ese sentido playstation 5 pro yo me imagino que el incremento gráfico se debe acercar mucho a los juegos de pc en ultra o práctica igual o prácticamente igual a más el beneficio de estar a 60 fps o puede que más en algunos juegos no pero ya saben que en las consolas actuales 120 fps es 120 fps es la resolución 1080p verdad pero pues bueno ya veremos cómo evoluciona todo esto por ahora playstation 5 pro ha sido muy polémica por tantas cosas desde que sony no compartió datos técnicos que no el precio tan elevado a sony le da igual y trataron al usuario como idiota de no pues es que te hago un favor sirve que sirve que tú eliges sirve que no tú decides si quieres si quieres la base o no tú decides te pongo unas cochinadas inmundas unos plastiquitos para que ahí la pares para que al menos se pare pero si quieres la base como dios manda te la vendo por 25 dólares pero eso no debe ser así no se debe abusar del usuario y por eso hacía por eso es la reacción de ayer no de un usuario que lo defiende ajá si entiendo que playstation sea tu consola favorita entiendo que tengas fanatismo por sony tú disfruta sus productos sus juegos y por alguna extraña razón eres de las personas que para te la palabra exclusivo es lo único que importa en los juegos bueno si eso te hace feliz perfecto pero por muy fanático que seas de una plataforma no debes dejar de lado las prácticas anticonsumidor que hacen y como a los usuarios nos tratan cada vez más como idiotas no pues es que ya si la consola no trae lector es normal es normal o sea no es para tanto porque se enoja la gente no pues que eso ya es normal no es nada no es nada extraordinario y los que lo defienden piensan así entonces pues no tiene nada que ver que sea playstation bueno playstation es quien lo está haciendo pero es igual que lo haga nintendo que lo haga xbox da igual es un abuso por parte de de hacia el usuario y muchas veces no se trata de que no lo puedas pagar porque ya saben muchos es que son pobres son pobres y yo no 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 mijo hasta para gastar no hay que gastar a lo estúpido hay que saber gastar hay que saber comprar playstation 5 pro cumple con muchas cosas pero el precio tan elevado es donde dices tengo dudas porque tan tan extremadamente elevado cuando pudiste haberlo vendido más barato si lo vendieras más barato yo creo que la controversia no sería tan grande porque al menos lo que promet lo que prometieron pues bueno si lo van a cumplir van a sacar parches donde muchos juegos se vean mejor sigue siendo para el público entusiasta que le da mucho que quieren sentir que tienen lo más premium lo mejor bien o sea en ese aspecto bien pero pues el precio todas las cosas que hicieron una locura no y aparte agrega eso que escondieron los datos técnicos se les fue de las manos y esta ha sido quizá si uno de los lanzamientos más polémicos casi a la par y yo creo que porque en aquel entonces internet no estaba como hoy en día si no imagínense lo que hubiese sido no cuando xbox 360 salió al mercado y las luces rojas se imaginan que hoy en día viéramos no pues pues es que le están metiendo componentes así sencillos pues es normal pues total si se daña la llevas a reparar te la cambian total solo pierdes tiempo una o dos semanas que no juegues pues ya sea si después se descompone y se acaba la garantía pues bueno pues ya te comprarás otra pues es que es normal no ese es el detalle pero bueno con eso termino este video miren ustedes que opinan de todo esto como ven a los de digital foundry que pues si ellos aceptan que es un buen producto o al menos a ellos les gustó porque cumplen muchas cosas pero ellos mismos saben que el salto no es tan extraordinario y que por el mismo precio pues algo que no vale la pena pagarlo a ellos se lo regalaron y ellos pues si ya me lo dieron o sea pues está top está genial yo lo estoy disfrutando me encantó hermoso pero me lo regalaron tú que lo vas a comprar ahí cambia la cosa bueno díganme que opinan muchas gracias y adiós